Se me hizo, y ya no creo en mi suerte, y ya no creo en mi vida, pero mi vida es cambiar, pero mi vida es cambiar Y ya no creo en mi vida, y ya no creo en mi vida, pero mi vida es cambiar Y ya no creo en mi vida, y ya no creo en mi vida, pero mi vida es cambiar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!